Aquí está mi estimado Yuni, para la gente linda que está disfrutando con nosotros La alegría y el cariño especial, felicidades, felicidades Luis César Ahora sí, sacamos las parejitas, vamos a bailar chicas Nunca sabrás cuándo te quise, nunca sabrás cuándo te amé mi amor Me enamoré de ti, perdidamente de amor, pero el que más sufrió mi corazón Qué lindo fue soñar contigo, una ilusión que no realizaré Eres culpable tú, por no sentir mi amor, ahora quieres volver, pero ya es tarde Y sacamos las parejitas, baila que baila que baila ¡Eso! Lágrima por lágrima la pagarás, todo lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordándome, llorarás recordándome Mi amor Tú recordándome Cuando te amé mi amor, me enamoré de ti, perdí la mente de amor, pero el que más sufrió mi corazón, qué lindo fue soñar contigo, esta ilusión, pasión, sentido, admiración y amor, lo que sentí por ti. Y al despertar mi bien, no estabas tú. Y esa vueltecita, esa vueltecita, esa vueltecita. Lágrimas por lágrimas la apagarás, todo lo que has hecho a mi corazón llorará, recordando. Lágrimas por lágrimas la apagarás, todo lo que has hecho a mi corazón llorará, recordándome. Y una nada, recordándome. Y que pasamos las manitos arriba, las manos arriba. Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba que suene. Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba que suene. Y que suene, y que suene, y que suene, que suene. Y ahora sí, felicidades Luis, felicidades Cecilia. Compartiendo el día de hoy. Seguimos compartiendo. Y ahora sí, más éxito, más ocasiones. Aquí está la Chunivam para todo el Perú. Sigue, sigue, sigue la cumbia, sigue el sabor, sigue la cumbia, sigue el sabor. ¡Eso! Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las venas. Dicen que las heridas se cicatrizan. Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar esas heridas. Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza. Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las venas. Dicen que las heridas se cicatrizan. Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar esas heridas. Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza. ¿Cómo olvidaré tu vida tan dulce por ti? ¿Cómo olvidaré tu vida tan dulce por qué sueñé? Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza. Ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza. Ay amor, ay amor, ayúdame a olvidar a ese traicionero. Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las venas. Dicen que las heridas se cicatrizan. Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar esas heridas. Ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza. ¿Cómo olvidaré tu vida tan dulce por qué sueñé? Ay amor, ayúdame a cerrar esas heridas. Ay amor, ayúdame a cerrar esas heridas. Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza. Para que lo goce todo en Perú. Oye como goza. Baila, baila. Y ahora Seguimos saludando a Juancito Para la gente linda que está compartiendo con nosotros La gente de Santa Clara Ajá La gente de Vitarte Hay eso para todos ellos que están disfrutando La gente de Hermitaño Oye, la gente de Hermitaño La gente de Callao La gente de donde Ah, qué lindo Quieren tanto a Luisa y a César Que han venido el eco ¡Eso! Salud, salud ¡Haz así! ¡Haz así! Me pide y casi hasta me exige Que yo te perdone Que no vuelva a ver y te amas en mi vida Y que te olvide Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdono ¡Eso! Pero mi pobre alma es una niña tonta La gente de la gente de mi vida ¡La Juni va! La Juni va ¿Dónde está la gente de Fiura? Ahí está ¡Vamos a cantar! Entre perdonarte y no perdonarte, mejor ya decidí que no Lo que tú me hiciste, lo que me engañaste, eso no merece perdón Mi razón te pide y casi hasta me exigé, que yo te perdoné Que no vuelva a ver y te jamás en mi vida y que te olvide Pero mi pobre alma es una niña tonta que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo ya te perdonó Y a pesar de todo, y a pesar de todo ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo ya te perdonó Así Sírvete que no sirvete Sírvete que no sirvete Sírvete que no sirvete Sírvete que no sirvete ¡No! Oye que sabroso ¡Eso! Y el aplauso para ustedes Ajá, compartiendo, disfrutando, pasándola bonito ¡Gracias! ¡Gracias!